¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Terminando con nuestras talleres vamos a finalizar haciendo una tarjeta navideña. Miren qué divertido es y qué fácil es de trabajar. Tenemos que tener hoja de colores, miren hoja de colores, rojo y verde y diferentes colores aquí para trabajar las ruedas, ¿sí? Y también vamos a trabajar con témperas de diferentes colores silicona y tijera. Vamos a comenzar. Voy a doblar la hoja en dos, ¿sí? Y enseguida voy a pegar acá, miren. Ahora voy a comenzar a decorar. Vas a crear tú tu tarjeta navideña. Tu tarjeta navideña lo vas a pegar, ¿sí? Puedes hacerlo de arbolito, puedes hacer de Papá Noel, la tarjeta que tú. ¡Sí! Muy bien. Ahora enseguida vamos a poner las bolitas, las bolitas vamos a poner, las vamos a poner las bolitas y vamos a recortar. Voy a estar randome. Recortar, sí. Ahora vamos a comenzar a pegar. Comenzamos a pegar. ¿Vieron? Ahora seguimos pegando acá. Seguimos pegando y vamos a pegar. Una vez que ya has pegado, ¿sí? De ahí vas a comenzar a pegar. Trabajar con tu témpera, ¿sí? En este caso ya he hecho un arbolito. Igual tú también lo puedes hacer. Vamos a comenzar con tu dedo índice a formar un arbolito. Trabajar con tu témpera, ¿sí? Y va formando tu arbolito navideña. ¿Sí? Tú lo puedes hacer un arbolito de campana, de Papá Noel, el material que tú desee. Yo te estoy poniendo acá un ejemplo. En este caso yo me estoy enseñando de agua. Y ya voy el arbolito aquí. Bien. Y después acá en la parte, en la segunda hoja, puedes estampar tu manito también, ¿no? Puedes estampar tu manito, puedes estampar tu piecita también. Bien. Y de ahí el arbolito va a quedar así. Tú lo puedes decorar como tú deseas. Con coropun, con microcoros. En este caso yo lo he hecho con hoja de color. ¿Sí, niños? Te tomas fotos y videos y me los envías. Nos vemos, niños.